Ahora viene la siguiente parte Bueno, ahora viene la última parte Ahora sí chicos, inserten sus colorines adentro de la botella Darian, estos ponlos adentro Este Como ven el maíz Mami, mira Mami, mira Mami Darian, pues Me puse un chora colorante por eso ¿Sabes qué pasa adentro? El de Tiago me encantó Sí ¿Quién fue? Mami Ya voy, déjame ponerme más Se vean luz Voy a mover tantito Este para que se vean todos Vamos a ponerlos todos juntos Para que se vean así Ponme una toma Y Ryan, lamento decirte Y Ryan, lamento decirte I beat you You didn't think about this To put colors on it So I did Ryan So sorry Ryan Y este es nuestro experimento del día de hoy Espero les haya gustado Rapidito que necesitamos Agua, maíz Para hacer palomitas Vinagre Este Baking soda ¿Algo que se me olvide chicos? Ah, las Estas de la luz Los glow sticks Los glow sticks Alright Bueno, despidense chicos Bye 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 Gracias Bye